Aquí me vuelen, me vuelen comentando desde mi habitación, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six en el cual hoy vamos con spots Spots, bueno, veremos a ver si os vienen bien, si os vienen mal, si os gustan o no, espero que os gusten, generalmente os suelen gustar Así que vamos con ello Bueno, primer spot, Alibi, vale, vamos a usar una Alibi de estas bien molestas que se quedan en el exterior y que para los defensores, perdón, para los atacantes es muy difícil de quitar Tienen que quitarlos o bien con impacto, o sea, con impacto con granadas frag, o bien gastando algún tipo de explosivo, o bien perdiendo mucho tiempo en buscar el Alibi Bueno, lo que vamos a hacer con esta Alibi va a ser colocarla encima de este vídeo Esto no es una ciencia exacta, vale, porque es muy complicado que caiga justo en un punto en el que sea completamente indestructible Pero en gran parte de los casos será indestructible Consejo, nos vamos a pegar a la ventana, altura media, vamos a tumbarnos y vamos a movernos un poquito a la derecha Más o menos, donde veis que aquí como que me echo para atrás, porque me estoy echando para adelante y hacia la derecha Y veis como que me impulso un poquito para atrás Pues más o menos a esta altura, antes de que nos impulse para atrás, vamos a coger nuestro gadget Si queréis un punto de referencia podéis poner un pin, ok Y con el pin puesto lo que vamos a hacer va a ser lanzar, uy ahí, he tirado muy abajo El Alibi, veis, justamente más o menos entre medias A lo que viene a ser encima, veis del bidón Es muy fácil más o menos pillar el truco Bueno, voy a tirar otro, aunque es posible que no se abra porque va a caer en el mismo sitio Miramos al medio, nos echamos a la derecha hasta que como veis ahí me quedo bloqueado Estoy echándome para adelante y hacia la derecha, veis Apuntamos al medio, más o menos donde está ese holograma Que podríamos poner un pin, más o menos a la altura media de la ventana Y ahí va ese holograma que de hecho ha impactado en ese Y no se abre porque yo creo que ha caído encima Ok, entonces ¿cómo queda? Pues os lo voy a enseñar de cara para los atacantes Porque, bueno, ya sabéis que no podemos subir a ese tejado siendo defensores Haciendo por aquí esto, ok, y así podéis ver que los atacantes se van a ver obligados O bien a buscar aquí un píxel súper fino para romperlo Que yo creo que a veces, esto depende de cómo caiga Si os cae un poquito a la derecha lo pueden romper desde aquí Si no, no, vale O bien desde aquí arriba, buscando pues eso, el píxel Pero es muy difícil, como veis yo ahora no puedo romperlo Ya os digo, dependerá de cómo caiga A lo mejor si son un poco espabilados Se suben aquí y desde aquí Bueno, yo creo que tampoco, ¿no? Bueno, obviamente, no, pues pensaba que sí que se podía romper desde estos ventiladores A mí a veces me lo han roto Pero es que dependerá un poco de cómo caiga Desde aquí es imposible O sea, fijaros, es un holograma que va a estar inmolestando toda la ronda Y que es muy difícil que los enemigos lo puedan quitar Así que ahí tenéis ese holograma Y ahora os voy a enseñar una cosa que he descubierto Porque antes de hacer esto he estado probando una cosita en Clubhouse Y he encontrado una cosa Me la acabo de encontrar de chiripa Y no sé si va a funcionar Vamos a probarlo ahora Y así, pues, lo probamos todos Y es que cuando me he ido a subir aquí como defensor Me he dado cuenta de que si te agachas y te inclinas Aquí se ve striptease, ¿vale? Fijaros que todo eso es la habitación de striptease Y podemos disparar No sé si las balas pasan Es claramente un fallo del juego Pero está claro que el pin no pasa, ¿vale? El pin no consigo hacer que cruce Pero bueno, vamos a probar A ver si poniendo un holograma podemos dispararle No sé muy bien a dónde da esto No me queda muy claro, pero bueno, parece que es como la puerta de entrada Al punto, o sea, que encima este pixel da a la puerta O sea, un poco insano, sinceramente Obviamente es un poco absurdo Porque como defensor no te vas a salir de ahí Y como atacante Que pilles ahí a uno Es difícil A ver si vamos a hacer la prueba Yo creo que justo da aquí A esta esquinita Que es justo la que yo creo que estoy viendo Lo que no sé es Desde dónde No me queda claro Vamos a probar a poner un holograma A ver si lo vemos Con algo de suerte Y podemos, pues yo os digo Romperlo Y si lo podemos romper O impactan las balas Significa que las balas atraviesan Que están inundando Y bueno, pues sería un fallo del juego Que está ahí Que yo no sé si son llamados potos O qué llamarlo Yo lo llamo fallo del juego Directamente Pero bueno Tampoco creo que sea una cosa Excesivamente molesta Simplemente una curiosidad Si no me caigo Si no me caigo Vamos a tumbarnos Y fijaros que sí Justo veo el holograma A ver si puedo darle Lo que pasa es que A ver Agachado mejor No, tumbado Tumbado mejor Es que no termino de De ver el pixel Antes yo no sé Como lo he estado viendo A ver, a ver Es complicado Es complicado A ver si Así Eso debería ser Es que no sé si eso es el Holograma O qué Es complicadísimo Pero yo creo que las balas No llegan a pasar No parece Voy a disparar mucho Y de todas formas Vemos a ver Si las balas Están impactando Pero parece que no Sé que ahora que no salen Las chispas como tal Pero yo creo que no están Llegando a impactar Voy a disparar así bastante A ver si se quedan las balas Por ahí en la zona Y podemos verlos Si no desde abajo Ahí está Y vamos allá Yo creo que no Que simplemente es Un fallito Pero bueno Me apetecía probarlo Porque si hubiese funcionado Hubiese sido de la leche Aunque bueno Espérate que igual Ha funcionado Y las balas Si que han pasado Y la respuesta Va a ser que No Yo no las veo No veo los impactos De bala Por ningún lado No Nada Nada No hay impactos De bala No pasa Vale Está arreglado Menos mal Bueno Vamos con los Bueno el señor Google Drive Me ha dejado Este Se llama así Google Drive Me ha dejado Este spot Que Oye Es curioso Cuanto menos curioso Además hace mucho Que no pillaba spots Que me pasaseis vosotros Y bueno Ya tocaba Vamos a hacerlo Y vamos a ver Hasta que punto funciona Yo lo he visto en su video No se si Si esto Porque me lo paso hace tiempo No se si estará De hecho me lo paso hace Más de un mes ya Así que espero Que siga funcionando Con este parcheado Porque ya os digo Que es un angulillo De estos de drone Un poco Un poco extraño Vamos por Bueno de hecho Vamos a acercarnos A la pata A hacerlo más rápido Y Vamos a coger dos drones Y ya os digo Un truquito muy fácil Colocar el drone Lo único Que no os lo pueden romper Eso ya es más difícil Porque tienes que moverlo Por una zona En la que Generalmente suele haber gente O se te escucha mucho Con el drone Pero bueno Vamos a ir con el drone Hasta aquí arriba Esta es la zona De las escaleras Aquí vamos a lanzarlos Y lo que vamos a hacer Va a ser lo siguiente Y es subirnos A la barandilla De la barandilla Nos vamos a subir A esta luz Y de esta luz Vamos a subir A este Poso Ok Y aquí vamos a saltar Aquí Una vez que hayamos saltado aquí Podemos saltar también Como así Y veis que el techo Como que se empieza A como atravesar Pues él en su vídeo Atravesaba Atravesaba el techo Y se quedaba arriba Es lo que os digo Que a mí no me Termina de convencer Ese tipo de Bueno Yo os los puedo enseñar Pero yo personalmente No los suelo usar Vale Fijaos que ahí Atravesa el techo Pero yo no sé Si esto Es bueno Malo Islegal Pero bueno Ahí lo tenéis Él conseguía colocarlo Ahí arriba Yo personalmente Pienso que no es necesario Porque lo podéis dejar aquí Tranquilamente Y como veis Es un drone Que cuesta un poco verlo Porque tienes que estar pendiente Del techo O sea que no suele estar pendiente La gente Y como veis El ángulo que me da Es súper bueno Así que ahí tenéis Un spotillo de drone Bastante majo Se viene el truco con caído Un truco que bueno Ya se viralizó mucho En su día Pero a mí me apetece Subirlo ahora Y es muy Bueno es muy sencillito Y os puede venir muy bien Consiste en electrificar Con caído Al instante O sea vais a poder Electrificar una pared Al momento La verdad es que es un Truco bastante bueno Bastante útil Y que os puede servir Para quemar algún termite Algún ace También que los ace Suelen dar más problema O una ivana Que bueno Es más fácil De quemar Para esto lo que vamos a hacer Va a ser dejar la garra preparada Por ejemplo en el chalet En la planta de arriba Vamos a Vamos a hacerlo aquí Pero lo podéis hacer En muchos sitios Yo os lo voy a enseñar aquí Y yo os digo que podéis Practicarlo en Bueno pues practicarlo Podéis hacerlo en cualquier sitio Si tenéis un poquito De creatividad Bueno os voy a enseñar Los diferentes trucos Vale para hacerlo Entonces por ejemplo ¿Qué vamos a hacer? Vamos a venir aquí arriba Una vez hayamos reforzado Vamos a darle dos golpes A la madera Aquí Vamos a cargarnos Un par de maderitas Ahí está Unas pocas Y vamos a colocar la garra En la madera Una vez que hayamos hecho esto Si queréis también Podemos romper la ventana Para hacer más y demás Que bueno Nos va a dar igual Una vez hecho esto Lo que vamos a hacer va a ser Bueno voy a abrir este techo Para tener acceso a la ventana ¿Ve? Ahí está ¿Dónde está la ventanita? Vale Vamos a abrir un poquito más adelante Para que lo veáis más claro Ahí está Y ahora cuando veamos Que nos están bricheando Vale Imaginad que nos están bricheando Nosotros tenemos que romper la ventana Y como veis La garra cae Y se electrifica Al instante Lo habéis visto Que se ha electrificado Al momento rompiendo La madera Ya os digo El truco un poco Es dejar la madera Medio preparada Pero esto lo podéis hacer De mil formas De mil formas Por ejemplo Imaginad que Pues bueno Imaginad que por ejemplo Estamos La pared esta Está aquí Pues nosotros lo que podemos hacer Es colocar la garra Por ejemplo Bueno Yo haría lo siguiente Y es romper esto Romper A ver si me sale Romper por ejemplo Esta parte ¿Vale? Hacer como una especie de círculo Y romper a lo mejor Bueno esto mejor con el Sufu Romper ahí De tal forma que De tal forma No Ahí me pasa ¿Vale? Pero por ejemplo De tal forma que solo nos quede Esta madera Entonces ahí colocamos la garra Como veis Se carga Imaginad que aquí está la pared Pues en cuanto vea que están bricheando Si yo rompo esto La garra cae Y pop Y ya estaría encendida ¿Vale? No se tiene que volver a cargar Como por ejemplo Esta Entonces lo podéis hacer Con todo tipo de cosas Con escudos Con lo que sea Que bueno Que se pueda quitar Por ejemplo También se puede hacer Con esta parte De aquí Imaginad que queréis También electrificar La doble de main Pues podéis hacerlo también Con esto Voy a romper un poco esto Dejamos Bueno esto va a estar Un poco apurado Pero Dejamos la garra No es que ahí se me ha Bueno Esta queda un poco Vale No se si ahí Pero sería romper esto Vale Vamos a recargar el revólver Que ya veis que la garra cae Y A ver si cae Que yo no se si aquí va a caer Es que no Ahí se ha quedado justo Nada justo Justo mal Pero bueno Ya habéis visto la idea antes ¿No? Así que ahí tenéis Un truquito para electrificar Con caer al instante Lo cual bueno Pues está bastante guay Bueno vamos con un spot Para el nuevo banco Que os va a venir muy guay Y para ello lo que vamos a hacer Va a ser reforzar Esta pared Vamos a repitar las dos Si queréis Porque el truco No necesita De una pared Solo reforzada Con mira Una vez hecho esto Vamos a poner la mira Lo más abajo Que podamos Para ello vamos a agacharnos Ok Y vamos a buscar por aquí El micropixel Donde nos deje colocarla Más abajo Vale Sin ningún tipo De problema Ahí está Fijaros que es justo Ahí Entonces ponemos la mira Lo más abajo posible Y una vez puesta la mira Lo más abajo posible Lo que vamos a hacer Va a ser tumbarnos Subirnos encima De estos lingotes Y aquí Una vez que estemos arriba Vamos a buscar El sitio ahí Más alto Para poner la mira Y ya tenemos Nuestra mira doble Hay una mira doble Que ya sabéis Que si rompéis El cristal de arriba Pues puede ayudarnos A piquear O a lanzar Cualquier tipo de C4 De forma segura Justamente Al plante de faul Vale Ahí veis como Bueno Justo ha caído En la pantalla Pero bueno Si quitamos la pantalla Pues el C4 Caerá perfecto Así que ahí lo tenéis Mira doble Para banco Muy molesta Y que os puede ayudar Muchísimo Bueno aprovecho para mencionar Que me podéis dar un follow En Instagram En Twitter Y demás Si os están gustando Los spots Porque la verdad es que Oye se agradece un montón Si me seguís en TikTok Twitter Insta Y demás Redes sociales Vamos con un último spot Este La verdad es que aquí Me la estoy jugando un poco Porque creo que Bueno Creo que la zona de garaje De banco Va a seguir igual Ya os digo que estoy grabando esto En la temporada anterior No estoy en Crystal Ward Y no sé si esta maleta La vamos a usar para cubrirnos Sigue aquí Yo creo que sí Porque no tenía ningún sentido Que la hayan cambiado Pero la verdad es que Me la estoy jugando un poquito Pero me apetecía traeros este truco Porque es muy básico Y ahora que se va a jugar más banco Yo creo Puede venir bien ¿Qué es lo que vamos a hacer? Voy a colocar una cámara Para que lo veáis Bueno voy a colocarla mejor Ahí no Aquí al fondo ¿Vale? Que va a ser por donde van a picar Los enemigos Y os voy a enseñar a matar A los que pusieran por garaje En un spot Fácil no Lo siguiente Y es que tan solo Nos tenemos que tumbar Detrás de esta mochila Y aquí Joder Parece una tontería O sea diréis Pero igual ¿Qué me estás contando? Sí Parece una tontería Pero fijaros Lo poquito Bueno de hecho vamos a poner Una cámara más alta Si queréis Ahí fijaros Lo poquito Que se te ve Tumbado detrás Es que de verdad Es que no os podéis imaginar Es que no sé cómo enseñaroslo Porque esto lo tenéis que ver En una partida Lo estuve probando con Enrique Y es que es increíble Lo poco poco poquito Que se te ve Con un vigil Y con una cabeza oscura ¿Vale? No me llevéis un casco que brille Porque entonces sí que eso os va a ver Pero con un vigil Con una cabecita oscura Tumbados aquí Os juro que se ve muy poco Además cuando los enemigos Piquean esta zona ¿Ves? Yo soy un enemigo Y piqueo esto Siempre voy a estar pendiente De mirar Si os fijáis En plan siempre voy a entrar Mirando así Y tapando con la mirilla Justo eso ¿Vale? Ya sea una mira larga Una mira corta Y lo que menos te vas a esperar Es que hay una persona Ahí en esa posición de mierda De verdad que funciona Muy bien Funciona sorprendentemente bien En cualquier rango Así que quedaros con él Porque si no dronean Si sois un vigil Ya os digo que Si sois un vigil Y ya os digo Que no os han droneado Y no os han visto Os lleváis da kill Seguro Así que nada Espero que os haya gustado Mucho este vídeo De spots Un poquito corto Pero bueno Yo creo que son intensos A su vez Y nos vemos gente En el próximo vídeo Para seguirme En los directos De Ayurismo Chao Chao Subch Subtitulado ¡Gracias!